Ahora vamos a aprender cómo se utiliza el comando SELECT de SQL en Microsoft Access. SELECT nos permite consultar los datos almacenados en una tabla de bases de datos. Acompañado por FROM, de donde se va a filtrar la información, y WHERE, que es la condición, nos darán los resultados de la base de datos que necesitamos conocer. Primer paso. Al ya tener la base de datos abierta, formaremos un QUERY, que es la herramienta que nos dará el acceso a los datos que queremos filtrar. Paso 2. En la esquina izquierda veremos la opción de SQL, que nos abrirá la pantalla que está al lado derecho. Allí ya aparecerá la palabra SELECT determinada. En el espacio que presenta la flecha es donde vamos a escribir el código en lenguaje SQL para hacer la consulta de datos. Paso 3. El más importante de todos. Vamos a empezar a escribir código. La palabra SELECT ya está escrita determinada. Le añadimos un asterisco para notificarle que queremos consultar todos los datos. Luego, FROM, donde identificaremos de cuál tabla se extraerán los datos que queremos conocer. En este caso, STUDENTS es la tabla que vamos a utilizar. WHERE es el comando de condición. En el ejemplo, presento que queremos los datos de todos los estudiantes de nivel 8. Por lo tanto, la columna LEVEL de la tabla STUDENTS es lo que será consultado, por el cual la condición será escrita entre comillas como presento en la pantalla. Paso número 4. En la esquina izquierda tenemos el botón RUN, que será el responsable de ejecutar para recibir los resultados filtrados por el código de SQL. Por último, los resultados nos aparecerán en la pantalla de la siguiente manera, donde podemos ver que todos los estudiantes son de grado 8. Muchas gracias.